hola a todos qué tal bueno hoy os traigo un super mega pack de juegos de playstation 2 que ya tenía acumulado bastante y bueno he decidido hacerlo todo en un vídeo porque es que no tengo tiempo para poder ir haciendo vídeos y vídeos de juegos de playstation 2 y bueno la verdad que es que esto ahora estos meses ahora son bastante bastante jodidos en cuanto a compras y de todo un poco que se me va acumulando muchas cosas y bueno he decidido hacer este vídeo y ya me lo ya me lo quito del tirón lo que son las compras de playstation 2 como podéis vemos aquí tenemos una pequeña torre aquí aquí hay otra otra y otra por ahí no pues vamos a comenzar puertas de aquí vamos a hacerlo súper rápido ni voy a abrir los juegos ni nada porque es que si no tela tela marina que quiero decir que están todos completos y están en bueno en prácticamente buen estado bueno este me encontré en el casco en verte el dragon bombol z budekai 2 vamos a comenzar con este me salió atención 2 con 50 y está completo es decir lo voy a abrir porque este quiero que veáis una cosa este lo voy a abrir porque éste viene con viene hasta con unas pegatinas de lo que de las que de las que trae de las que trae atari como podemos ver aquí unas pegatinas de atari que están súper chula la verdad así como como brillante tan tan genial y el manual aquí en blanco y negro y con las pegatinas de atari venía súper súper bien y yo que no sé ya es que no entiendo esto la verdad este juego ya te digo lo encontré en el casco en verte la versión es una versión americana podemos ver aquí y poco más bueno vamos a seguir el siguiente dar crónica bueno un clasicaso 8.95 me salió en el en el daily price vamos a seguir el de punish el castigador un juego que estaba buscando como loco no lo consigue por ningún lado el tony hack underground el 1 y el tony hack underground 2 me salieron me salió por dos euros cada uno en el en el cas el silent hill collection que no me acuerdo si éste venía con una guía o algo de eso si venía con unas guías aquí la guía de del silent hill 4 de room y bueno aquí vivía guía un poco más de las otras del silent hill 3 y tal bueno tengo otro por ahí tengo otro cine me encontré con otro silent hill collection ese me salió 1095 tengo otro por ahí también que ahora lo enseñaré en la igual of destiny juego muy muy raro de conseguir de la compañía de cine star games ahí me ha gustado está bastante bien uno que estaba loco por tener era éste el star wars race of revenge me lo encontré una vez pero estaba sin manual y no lo pillé y esta vez si lo pillé en el daily price que que está genial bueno vamos con la siguiente torre bueno que hay que decir este juego que ya lo he comentado en los dos gameplays que tengo que ya me lo ha acabado el dar watch juegas la verdad un juegazo buenísimo me encantó el exeus un juego de disparo muy 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 bueno y súper raro también muy bueno también adición la presión que pone aquí en el centro me que ponía 19.25 cuando estaba me imagino que rebajado otro otras de las sorpresas que me encontré el elico creo que tengo otro como éste si no me equivoco de este formato aunque ya tengo mi original de caja de cartón pero creo que tengo otro por ahí de éste en la caja en la casa su que es la segunda edición el ever blue 2 un juego que también andaba buscando pero que tengo por ahí otro no me acuerdo el desde rusia con amor 007 me salió 2 euros en el cas y este creo que es que este también lo pide acá creo no me acuerdo si 2 euros también vale bueno otro juegazo también el megaman x7 otro por 2 euros también el second sight en el cas uno que no tenía que lo pille en a buen precio porque por ahí está creo que está más caro el yakuza 2 me faltan los yakuza de precisión 3 el el yakuza 3 y el 4 uno bastante bastante raro de conseguir y que es bueno es un juego de disparo y que es de konami que pocas veces bueno en su época lo vi sin que lo veía pero estos últimos cinco o seis años atrás no lo veía y bueno cuando lo vi lo pillé del tirón el police 24 7 juego de konami me salió un 9.95 la verdad un poquito caro pero bueno el hitman blood money me estoy haciendo con la hashtag a hitman el sonic james collection 8.95 el glass rose de capcom un juego de intriga y de aventura bueno el de la liga de las justicias héroes también me encanta el tema de los superhéroes de crash me estoy haciendo con todos los de crash de precisión no me falta uno solamente este es uno de los que tengo crash to insanity otro que ya tengo pero que lo he comprado el rock galaxy que esto es una maravilla uno de seiga de camiones el de king of route 66 seguimos el jackie chan adventure que no lo tenía y bueno lo pillé en el casco un verdadero porque estaba a dos euros porque si no no lo pillo tampoco yo más caro por este juego no doy uno que me faltaba de la saga once que es es este el world force and the sick que no lo tenía este lo pillé en el casco cuando lo vi por también no lo dudé el project 0 que ya lo tengo pero por cuatro euros no está mal tampoco el zombie hunter 2 lo he pillado también me falta ya la primera parte a ver si la consigo por ahí no es que sea una no es que sea una gran saga pero es una fricada de juego y a mí la fricada me encantan la verdad bueno uno que también está muy muy bien el valquiria profile 2 este ya lo tengo también el valquiria profile 2 silveria bueno vamos con la voy a dejarlos por aquí y esta parte también por aquí vamos con la segunda tanda el silent hill silent hill 2 en la versión digipack sigo os comento lo siguiente que como decía al principio están todos completos el jedi cocoon 2 el jedi cocoon 2 pero como por falta de tiempo pues decido hacer mostrarlos todos del tirón porque es que si no no me va a dar tiempo de hacer más cosas en el canal y aparte que tengo muy poco tiempo este no me acuerdo si estaba completo hay uno de estas sacas que no me parece que no están completos que no me acuerdo si este era el que no estaba completo a ver si este es el de las sacas el hack quarantine la parte 4 no está completa y también me lo puedo hacer pero bueno no lo pude este lo conseguí en el casco merte por 3 euros por aquí tengo otros otros hack que conseguí también en el casco merte este si creo que si está completo el hack o el brea la parte 3 este si está completo me falta la parte lo que sería la parte 4 me faltaría la parte 4 completa y la parte 2 que no la tengo la segunda parte y ya completo lo que es la saga hack a ver si las consigo yo espero que si bueno vamos a seguir el crimson tears un juego bastante bastante raro de capcom pero que no está nada mal de jugar de las tortugas ninja uno que que vamos que yo nunca había visto en mi vida el este el el tiene smooter ninja turtle smash up y le pilla también el el otro también que pilla fue este soldier of fortune edición gold no es que sea un juegazo la verdad la verdad que el juego los gráficos son bastante bastante malillos pero bueno no está mal el brie of fire es el dragon quarter el bujin jai de sports masters también otro de los raritos el atelier iris eternal mana uno de lucha el el snk vs capcom chaos el gladius de la compañía lucas arts de la extinta compañía lucas arts un juego bastante bastante interesante los recomiendo el splinter cell doble doble el wizard warning de capcom también de los juegos raros de capcom el musashi bueno es que si este juego es una maravilla el musashi el batman vengeance también el head hunter por 3 euros que bueno ya como sabréis he podido hacerme con otra versión no sé si ya la ya subiré el vídeo en esta ocasión pero bueno ya lo veréis bueno el silfet de los planet silfet de los planet juegaso de disparos marvel super squad también de superhéroes el gangrief un juego muy muy bueno me gusta este juego no está mal este lo pillé en su momento el goombir me salió 3 euros o 4 euros no sé 4 euros el title legends 2 también lo tenemos por aquí bueno vamos a terminar con esta fila y vamos a seguir con la siguiente a ver si termino porque es que tela de juegos que tiene acumulado de precisión 2 bueno juegaso este también el ghost in the shell el stand alone complex automodelistas que de estos tengo ya 3 o 4 creo que es el tercer no me acuerdo rogue galaxy otro más crash guerra al coco maniaco me falta uno solamente de la saga crash el neojuego va de condición que es un juego que ya tenía pero es que son muy jodidos de conseguir como decía antes tenía este level blue 2 el alien versus predator extinction que es un juego que estaba loco por tener y que yo no sé qué pasa con este juego super raro de pillar el de los 4 fantástico que también tiene ganas de tenerlo este lo pillé en el cash por 2 euros uno que me faltaba de la saga ray racer y es este el r racing que me faltaba el único que me faltaba y que no conseguía y bueno lo pillé en el daily price aquí tenemos el otro el otro selling hill collection como decía está completo este si lo voy a mostrar aquí lo tenemos me salió 10 euros si no me equivoco otro ever blue 2 más me falta la primera parte que es muy muy jodida de conseguir este si que es bastante interesante el red star gráficamente no está muy muy allá pero es muy juego de disparos muy bueno lo recomiendo el red star otro que tampoco se suele ver mucho es este el de guilty gear x2 de midnight carnival reload el de midnight carnival reload muy 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 raro de muy raro de ver la verdad este está completo también están todos completos bueno salvo aquellos salvo aquel o aquellos de de la saga hack el one piece en round the lounge castelvania el thorn of the enders el yu 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 acuso dactornalmen el ghost files el bloody roar 3 seguimos con buenas alas tenemos aquí algunos de de crash crash de team rising y el crash de lucha titanes otro más de rock galaxy lo mío ya vamos y el metal slug anthology que era de uno de los juegos que me faltaban de playstation 2 y bueno que voy a terminar con él que es el que está que está completo también no tenemos por aquí metal slug anthology para playstation 2 y lo tenía para la wii y nada más estas han sido las compras bueno el mega pack este de precisión 2 espero que os haya gustado el vídeo un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo